A favor de la vida El burnout o síndrome del quemado es un trastorno emocional que ocurre básicamente por el excesivo y prolongado estrés en el ámbito laboral. Los síntomas más comunes son depresión y ansiedad. Hace poco se hizo un estudio en nuestro país que indicó que el 41% de los trabajadores sufren algún grado de burnout. Esto es Una Luz en el Camino, un análisis de nuestra vida cotidiana con el licenciado Rodrigo Arias. Un reciente estudio identificó que el 41% de los trabajadores argentinos presenta signos de burnout o agotamiento laboral. Los especialistas explican que el burnout se caracteriza por tres situaciones. Primero, sentimientos de falta de energía o agotamiento. Segundo, desconexión mental con respecto al trabajo o sentimientos negativos o cínicos hacia la tarea laboral. Y tercero, eficacia profesional reducida, es decir, se rinde cada vez menos. Los especialistas también señalan que muchos de los signos y síntomas del pre-burnout son muy similares a la depresión. Y recomiendan estar atentos a señales como el aumento del consumo del alcohol y la dependencia de la cafeína y el azúcar para pasar el día. La falta de energía constante y los sentimientos de fatiga crónica. Ante estas señales es importante consultar al médico. 5 claves para prevenir el burnout. Número 1. Manejar mejor las expectativas sobre el trabajo. No es que vamos a renunciar a nuestras metas y aspiraciones, pero sí buscar un punto intermedio que se ajuste más a la realidad. Y ver las frustraciones como una oportunidad para aprender y crecer. Número 2. Cuidado con el perfeccionismo. Si nunca estamos satisfechos con lo que hacemos, aumenta nuestro riesgo de sufrir burnout. Número 3. Cuidado con la sobreexigencia. Es importante reconocer y respetar nuestros límites. Nuestro primer trabajo debiera ser cuidarnos a nosotros mismos, para luego poder atender todo lo demás. Número 4. Cuidado con el consumismo. La ansiedad por querer tenerlo todo es un pasaje directo al burnout. Y número 5. No nos olvidemos de la mirada espiritual que todos necesitamos en la vida. ¿En qué consiste la vida? ¿En lo que ganemos o acumulemos materialmente? ¿O en las relaciones que construyamos? Apostar a construir relaciones felices con nuestros seres queridos y con Dios es un camino de paz y salud. Para seguir reflexionando en esto, te recomiendo las lecturas de nuestro curso Por una vida mejor, que podés solicitar gratuitamente en nuestros puntos de contacto. En Facebook, buscanos como Una Luz en el Camino. O llamanos al 0800-555-0201. Las lecturas del curso Por una vida mejor te renovarán emocional y espiritualmente. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro. Cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.